Es bueno... Es bueno, es bueno, es bueno. Estamos... Esperate, le voy a quitar el... ¿Cómo quito esto? Ah, se ve horrible. Se descubrió cómo ponerlo mejor. Mira, se ve blanco, se ve feo. ¿Qué lo puedo poner? Oh, ¿qué? Filtro, filtro. No sé cómo se usa, pues. ¿Plicaaaaar? ¿Puedo ubicar... Otro color de foco. Imagen de mascara de mezcla recorte. Ay ay. Corrección de color. Debe decirlo. No, no, no. Otro lugar. Opacidad. Eso es. Un poquito. Esto va a estar acá. Sí. Un poquito menos. Me pasé. Pero bueno, esta vez estamos. No sé si se se se. De ver todo, pero. Funciona. Oh. Funciona color. Aceptar. Ay no. He terminado. Ahí más o menos. Eh, más o menos. Perfect. Ahí. Ya estaba más que bien. Entre comillas. Algo. Esperate. Me llegó notificación. Parampapam. 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 Parampam. 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 A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Es curioso como este juego es más ignorado que la chucha, como el mismo, o sea, pobrecito. Vamos para allá, vamos a buscar partidas, a ver si nos demora mucho, ahí, mientras que aquí, hace tiempo que no juego, ahí está, vamos para allá mi vigor querido, eh, podría meterme en tiroteo, pero vamos a ir, necesito recursos, así que vamos para allá. Por aquí, si tú quieras, ya lo vemos, quiero mejorar la casa, creo que tenía la mejora pendiente, aquí era, no, este era el cubito rubio, ok, acá abajo, aquí mejoró el arma, o la casa, no, la casa, ok, a ver si puedo mejorar cosas de recursos, Y eso, que es lo que creo que habría falta. Eh, ¿cuál es? Ah, sube, está. Debo un puntito, voy a ponerlo ahí. Perfecto. Ok, el chan no funciona. A ti creo que me voy a quitar el tiro de una. Ah, sí funciona, sí funciona, sí funciona, tiene un poquito de retraso por ahí. Voy a poner un ojo. Ok. Tengo que mejorar, voy a mejorar esto, ¿qué me da esto? Reduce el tiempo de fabricación, consumirlo. No puedo mejorar nada, ¿verdad? Oh, 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 esto sí. Ah, ya, perfecto. Si, vamos a ir, mientras busco partida, demonio. Tengo arma, espero y sí. Si voy sin arma, estamos jodidos. Pero jodidos completamente, sí, estoy super jugado. Perfecto, el chat se sale en pantalla, me encanta. No sé cómo quitar que sea transparente, pero bueno. Eh, ok. Voy a ir sin arma. Vamos allá, la puerta. No la puedo meter ahí. No puedo sacar arma y ya. Aquí ya empezó la vuelta. No creo. Pero bueno, ya empezó. Dudo poder sacar arma. Eh, ya lo sabía. Bueno, lo cancelamos. Vamos allá. Como no... Quiero sacrificar mucho. Voy a irme un gal. La munición. ¿Tengo munición de gal? ¿Qué munición necesita? A ver. Eh, aquí hice la munición. Ok. Creo que la tengo. Sí. A ver. No, la devolví que soy mongolo. Y esa sirve. Gal, gal, gal. Equipate. Perfecto. ¿Qué munición necesita esta gal? ¿Qué munición? ¿Qué munición? ¿Qué munición? Tengo nueve por diecinueve. Ah, aquí está. Tengo tres balas. Mira tú. Voy a ir con tres balas. Yo lloro. Ahí no es paz. No sé, pues. La idea es sobrevivir, no luchar. Pero bueno. Ahí vemos si funciona. Si no funciona... Pues no. A ver. Ay. A recargarla. Ok. Ok. A ver. Equale. Bueno. Funciona. Con ese disparo. Oh, perfecto. 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 Ahí. La misma cosa. Aquí estoy. Bueno. Vamos a carpartear el tiro. Eh. ¿Dónde era? Guarda tu arma. Chiquitín. Bueno, guapetona. A ver. Oh. Bastante difícil. Es más si los servidores funcionan. Eh. Así que estoy en tiroteo. Me entro en tiroteo. Está cerrado. Pero bueno. Me decían de irla. Este es el modo Battle Royale como tal, ¿no? No. Son dos equipos que se enfrentan. En un modo de juego táctico. Ah, ya. Bueno, el juego es como semi Battle Royale. Este es como el mapa estático. Y estos son los que van cambiando. Voy a escoger este. Porque es el que me más interesa. Pero obvio. Se demora mucho. En encontrar mapas. Digo partidas. Voy a ver si puedo cambiar servidor. Creo que directamente desde aquí no. Y no sé si es para cambiar. El paso. Pero bueno. Si no hay nada. Tampoco hay algo. Muy útil que digamos. Aquí queda abajo. Para mejor la de la casa. Pero nada más. A ver que todo se ve. Desde el menú. Pero es más lindo explorarlo. Más o menos, ¿no? Vamos hacia arriba. A ver si encontramos algo. Es que. No recuerdo que hay. Está bonito. Los gráficos por lo menos. Están bien. Están decentes. No se ve mal. Pero tampoco se ve excelente. Venga. Esta plata en esto. ¿Esta es pay to win? O solo es una textura y ya está? Creo que es solo una textura. Ah, ya. Si no, ya sería pay to win. No, ni el sueño es pago. Oca en pierna, pobre. Ah, espérate. Ahí está. Ah, ya no recuerdo dónde era. ¿Por qué no hay nada? Todas las armas que he recogido. Que bueno, me faltan muchas. Ay, necesito conseguir caleta de materiales. Pero bueno. Yo creo que vamos a conseguirlo. Vamos, vamos. Vamos a ver si es que lo conseguí en primer lugar. Tres balas, tres balas. Uh, que me van a doler esas tres balas. Que no tengo más. O sea, tengo mejores armas. Pero como no juego mucho, lo más posible es que me maten. A ver, sube. Eso es. Ahí está. Ya encontré ese orbiorro. Efecto, vamos allá. La idea es sobrevivir. A no ser que muramos. Ay, sería. Sería lo terrible, pero bueno. Esperemos y no. Me recuerda a Skyrim, 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 Skyrim. Bueno, sí, 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 es así. Ah, no sé si se dice así. Esa, 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 esa. Sí se dice así, no, pero... Eh, la cancióncita un poquito. Dova King, Dova King. No, 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 no. Ahora, los servidores están más vivos, weón. Pero bueno. Son de estos juegos que salen, que dan su mejor esfuerzo de empeño en ser algo bueno. Y la gente lo ignora. Bueno, más o menos. Pero no voy a dar nada porque siempre me mata. Idea, listo, ya está. No, pero a ustedes le pusieron ganas. Es que estos posiblemente estén preocupados por tener algo bueno. Y los demás no pagan nada. Creo que esta plata gastaron. Bueno, vamos allá. Pobrecitos. Ojalá no me maten. Tampoco tengo nada, pero tengo un arma. Ah, bueno, compra más si quieres. Yo también voy a comprar, no, mentira. Yo soy tacaño. No sé por qué tengo 45 pesos. No es que por otra cosa. Oh, ¿se fue uno? Perfecto. Perfecto. No quiero decir nada, pues. Es que este Gabriel y les desafiante. No sé qué. No sé qué. Tienen pinta que van a hacerlo. Hay los fantardos que se dedican a matar y robar todo. Ni siquiera van a recoger lo que necesitan y van a llegar. Y bueno, les voy a sobrevivir también, ¿no? Pero van a llegar y van a robar y se van a ir. A ver, aquí puedo encontrar cositas. Pocas, pero bueno. Tenemos una base aquí. Voy a marcarla. Ya no recuerdo cómo funcionaba, pero recuerdo que era algo importante. Vamos allá. Vamos a usar solo una bala a la vez. Espero que no llegue a nadie. No me va a cagar a tiro. Tú. Dame ahí. Mira, todo sirve, ¿sabes? Bueno, brinqué por apurado. Me sirve. Ok, por aquí no hay nada. Pero como dije, todo sirve. Vamos a ver aquí. Oh, no hay nada. Puta madre. Ah, pero aquí. No voy a contestar porque si contestas te marca dónde está esa otra persona. Pero a la vez ella sabe dónde estás tú. Ah, no sé el código. ¿Dónde está el teléfono? Voy a contestar. Yo no aguanto las ganas. Está por aquí, por aquí, por aquí. Está afuera, ¿verdad? Tiene pinta. ¿Dónde está? Está por acá. Ah, aquí está. A ver, mamón. Que te tengo en la mira. Ah. No, no me mates, por favor. Va a venir a matarme lo más posible. A ver, aquí no hay nada. ¿Cómo me agacharon? Eso es para pegar. Con este. Perfecto. Guardemos el arma. Me sorprende no escuchar paso. Pero bueno. De momento. Ay, no. Este amón va a venir por mí, ¿verdad? Está abriendo la caja fuerte. Bueno, mi puerta. Si quieres que el aeropuerto se caiga en una zona diferente, usa la estación de la comestación. Oh, ¿con cuál abrí el mapa? Ya no me acuerdo. Con este. Ah, pero ya está aquí. Perfecto. Publicación de entrega. Voy a poner el 1. Tengo que tener que ir a la cella, ¿no? El mapa. ¿Con cómo abrir el mapa? Aquí está. Por acá va a quedar. Si no me equivoco. Por esta zona, ¿no? Más o menos. La verdad es que subir hacia allá. ¿Hay para subir? Sí, sí, hay para subir por aquí. Si no me vuelan a piñazo. Estamos bien. El problema es que no tengo munición. Tengo tres palas. A ver, estoy yendo con cuidado por si escucho el plazo. Más que por otra cosa. Tengo que apagarlo por si acaso. A ver, no hay nada aquí. Alguna arma. Cosas por el estilo. Mira, aquí hay algo. Bueno, una estrellola. ¿Me sirven? ¿Me sirven? Todo sirve. ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Una cuerda. Perfecto. Ya, para tú. Te puedo callar. ¿Dónde está esta cosa? Ahí había un reloj, pero bueno. No importa. No, no, no. No importa para nada. Ah, qué horror. Tengo que explorarlo bien. Siento que va a haber alguien. Que me vaya, eh. Exterminar de la faz de la tierra. Ay, la mira, este juego es medio rara. Ah, claro, si voy a querer disparar. Ah, no, no, no. Ahí está, en primera persona. Más o menos. El seguro en la casa de Barthouse va a llevar un poco tiempo para abrir. Cuidado por otros outlanders. Ojo, si veo un oro forastero. Alguien está abriendo la caja, se supone. ¿Puedo subir? Perfecto. Parece que alguien está abriendo la caja, posiblemente. O alguna caja. Suben acá. No, no se puede conducir, pero se pueden sacar las cosas que están dentro del auto. Bueno, son cosas útiles, ¿no? No, por lo menos. Aquí no hay nada, puta madre. Ok. Ah, estoy cansando. Problema es que ahora si viene alguien, posiblemente me mate. Por aquí no veo a nadie. Pero posiblemente me mate porque tengo... Esta arma que... ¿Por dónde dispararon? Aquí a mí se me ve, pues. Bueno, me tengo que correr de aquí. Oh, aquí en la basura hay algo. Ah, no, no es basura. ¿Qué? Ah, estas cosas. No recuerdo para qué era, pero... Por algo es. Ok, los forasteros, ¿dónde están? Hay un reloj. Aquí hay algo. Una señal detectada. ¿Está en forastero o no creo? Una zona sin descubrir. Ah, ya está... Viene la tormenta hasta. Sí, tengo para escapar por esta zona. Bueno, va a tener que viajar hasta acá. Perfecto. El problema es que ahora toman a ir ese niño, posiblemente. No te quiero matar. Es que posiblemente tú si me mates, sí. Te voy a agarrar a piña. Vení, vení, vení. Te agarro a piña. No, va a matarme, va a matarme. Ah, me quedé sin munición. Sin munición. Nos quedamos sin munición. Somos como unos retardados peleando ahora. Vení aquí, te parto, piñazo. ¿Sabes qué más? A ver, que se quema. Ya, ya. No tenemos munición, imbécil. No tenemos munición. Oh, chucha, chucha, chucha. Gracias por matarla. Crack, máquina fiera. Me mató, qué lamentable. Ok, va a tener que llevar un arma. Por suerte, no llevé nada. Aparte de esta arma. El problema, no es que ahora que morí, me quitaron el arma permanentemente. Así que va a tener que llevar una buena, una escopeta posiblemente. Porque últimamente... Bueno, no últimamente. Normalmente me encuentro de frente, entonces más fácil. Un escopetazo. Bueno, vámonos. Al ver el refugio. Que nos mataron. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me hicieron, me hicieron caquita. A ver. ¿Qué arma voy a llevar? Es la pregunta. Que no quiero perder tanto, porque posiblemente me maten. Arma. Una escopeta. Cartucho, escopeta, 40. Ah, me dice ahí las balas. Bien. Ahora tengo que buscar la munición, es lo malo. Cartucho, escopeta. No puedo llevar. Eso es. No, 20, 20. 20, 20. Mejor, mejor. Mucho mejor llevar 20 que... Que otra cosa. A ver. Directo al... Pero el mapa, porque veo que está... Está bien, está bien, está bonito. No lo había usado. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo funciona esta escopeta? Escopeta, escopeta, escopeta. ¿Qué tipo de escopeta, no? A ver, no se marcan las balas. Creo que solo lanzó una bala, entonces una escopeta. No se marcan las balas. ¿Qué tan precisa es? A ver. Muy imprecisa. Pero bueno, también es una larga distancia. Ay, a recargar. ¿Y solo tengo dos balas? Ah, bueno, no es tan imprecisa. Una considerable distancia. Esta talla está bonita. Bueno, mientras me encuentre la partida, obviamente, vamos a estar aquí un rato algo largo, ¿no? Perfecto. Ya estamos cargando. Espera. Espera. Bueno, si quieres, cargas también. No tiene ningún apuro. A ver. Tiene buena distancia esta arma. Ay, pero recarga, moncola. ¿Quién no la recarga en automática? Claro, pero si no apunta. A ver, es decente la distancia, ya, verbo. Igual. A ver, recarga, por favor. A ver, hasta allá, hasta el barril, ya no creo que llegue. No, ya no, ya no. Muy lejos. Ay, me empezó justo cuando querría ir allá. Bueno. A ver, lo ideal sería que no me roben los materiales. Bueno, la escopeta. Yo le doy a listo. Porque no tengo... Lo voy a estar gastando. Así que, directamente empezamos. No voy a hacer que nos quiten todo. Y nos caguen de una. Lo más posible que sí, pueda. Puede que va a ser lo más posible. Pero bueno, hacerle listo luego. Por la chucha madre. Los toys. Ese es el mismo de adelante, ¿no? Lucian. Pro y a ese. Son las mismas personas que son en este sandbox. Ah, mira. A ver. Al pelado hay que tenerle miedo. A esta no, porque se ha dicho. Oh. ¿Me voy a ir tan con la escopeta? A este con gorra. Bueno, a esta con gorra hay que tenerle un miedo. Porque anda campeando lo más posible. Terrible. ¿Dónde salí? Oh, pero salí. Bueno. Salí donde salí, ¿no? Por aquí no hay nada. Así que. De aquí tenemos que venir hasta acá. Pero. Vamos a pasar por acá. Y luego te doy la vuelta, si es que puedo. Estoy en un lugar donde creo que puede haber muchos camperos, creo. A ver. Que hay otro auto, perfecto. ¿Puedo marcharme con esto? Estoy feliz con esto. A ver con que me lleven una partida. Estoy yendo a otro lado, ¿verdad? Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Vamos con cuidado. Que metí mucho ruido. Está por aquí. Está por aquí. Voy a meterme, voy a agarrar el escopetazo limpio. Está muy oscuro aquí. Está muy oscuro aquí. Está muy oscuro aquí. ¿Dónde está? No. Cuidado. 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 Cuidado que esta arma hace daño. Esta arma hiere gente, weón. Mamón, 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 mamón. No. No. Me cago. Me quito la escopeta por encima. Me cago como el zorro. Pero weón, esa arma hace daño. Como ella sola. Mamón. Claro que queda es campear. Pero es terrible. Terrible, terrible. A ver, continuar. Continuar. Eh. Volver al refugio. No. Infierno, weón. A ver si puedo pedir un. Bueno. A ver si tengo un arma mejor. Directamente esta, no? Tengo. Pero para las. 130. Voy con esta. Voy a escribir a cualquiera. Apenas ve a alguien. No, a ver. En realidad no sería escribirla. Pero. Pero igual. ¿Qué munición necesita? 45. 45. Esta misma. Otra más. Otra más. Otra más. Perfecto. Me hace falta. Suficiente. Para matar a uno. Creo que es suficiente. A ver, vamos a probar. ¿Están buenas o no? Pero bueno. No, espera, 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 espera. Vamos a practicar en primer lugar. ¿Con cuál era? Arriba, abajo, abajo. No. Al lado. No. Ah. Pero weón. ¿Con cuál era? Era arriba. Ahí está. Este tiroteo cerrado. ¿O va a tener un tiroteo cerrado? Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Para practicar el tiro, ¿no? Por lo menos. Si no, te hacen cagar por el rato. Y es imposible. Un infierno. Un infierno vivo. Uno. No. Ya. Esto está bien. Pero a corta distancia está más que bien. Ok. Oh. Ah, pero a este que está un poquito lejos. Eh. Solo un poquito, un poquito, un poquito. Ah, este que está más lejos. Oh, pero la distancia de esta arma está buena. Perfecto. Ok, 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 ok. Y se puede exprimir el Joy-Con aquí. Bueno, el Joy-Con es el Pro Controller porque la sensibilidad es bajísima, weón. O sea, está altísimo, mejor dicho. Ay, no sé cómo explicarlo. Pero está muy sensible. Ahora falta ser preciso. Pero fuera de eso, está perfecto. Qué grande. La mira está dibujando un monito hecho de palos. Y tiene un pene. Qué grande. ¿Por qué hicieron esto? Son imbéciles. A ver, ¿puedo poner? A ver. Aquí. Mira, 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 mira. Tiene una piroca. Ah, bro, no se ve, no importa. Tiene una piroca. A ver tú. A ver, que un filtro lineal no le hacía molesto. Por nada. Tiene una piroca. La piroca en la mira me encanta. Me encanta ese detalle, weón. Excelente. Excelente. No hay él lo pidió, pero ellos sabían que todos lo querían. Bueno, ahora que sí, carga, por favor. Para acribillarme un rato en el aserratero este. A ver, carga. Ahí cargó. Ahora sí, van a... Te vuelan la raja aquí, pero... Cosa de segundo. Pero para practicar no está mal. Vamos, el tiroteo comienza en 37, 36. Ok, aquí te van pasando armas aleatorias. La conexión terrenal es estable y no me dijo... Uy... Está toda la señal. Juego de mierda, weón. Pero allá hay alguien. Ok, va a cargar, va a cargar. A ver, ¿puedo configurar el brillo? Siento que el brillo está bajo. Miren, se va a morir. Me cago de un tiro. Me encanta el juego. Se matan porque pueden. Para aparecer. Quiero ver si puedo subir el brillo. Solo un poco. Claro que sí. Contraste. A ver, un poquito. Contraste o bajarlo un poco. El brillo también. Contraste otro poco más. Ahí. 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 Se van haciendo brillos. Pero bueno, no importa. Mira a este men. Mira a este men. Ok, no le llegué a nada. Despericidarla. Aquí hay uno. Ah, que... No, no, no. Muérete, muérete, muérete. Ah, que soy malísimo. Ah, pero hay un lag, weón. Sí, hay lag, hay lag. Te calmas, te calmas, te calmas. ¿Es bot esta cosa? ¿Es posible que haya alguien tan malo? ¿O es que hay lag? Posiblemente... Hay lag. Mira el arma que tenía. A ver, también te puedes curar. No recuerdo cómo, pero te puedes curar. Ah, aquí está. Si no me muevo, no me ve. Ah, lo sabía. Agállate, hija mía. Estoy resistiendo como puedo. Ok. Pero a ese men, ¿qué le pasa? Bueno, está grillándoselo a todo. Está matando a todo el mundo. No, cállate, imbécil. ¿Con cuál cambié la arma? Ah, pero es que hace rato no juego. Ahí está con esta. Ahora lo cargamos. Me apuntamos. Ahí está. Voy a pasar por acá abajo. Vamos. Podría quedarme aquí campeando. Me disparaban por el lado. Ok, ok. Se puede, pero... Eh. ¿Cómo que no? Oh, estoy en noveno. Malísimo. Vamos para allá con esta arma. Perfecta. Hijo de puta, hijo de puta. ¿Dónde estoy? No. Se descontrola en un mundo la arma. Será un infierno controlar esta arma. A ver esta. A ver esta. A esta es más fácil, yo creo. ¿Pero dónde están disparando en primer lugar? A ver. Tampoco es que se vea todo bien, ¿sabes? Eh, se están aquí yendo acá. Uh. Oh. Perfecto. Lo maté. ¿Qué tenía de bueno? Tenía benditas. Veo una aca. Recarga rápido, por favor. Seguro que viene a alguien por aquí y me mata luego. No, alejate. Oh, hijo de puta. Jejeje. Estaba curándome y justo vino. Mamonazo. Aparecen. Voy a llegar y a agribiar, si es que podemos ver. Es que esto no es Call of Duty. No voy a llegar y agribiar. Demonio. Ah, el arma se controla un mundo. ¿Te dio cuenta de mí? Sí, sí, que sí. ¡Eh! La camisita. Déjame verte, déjame verte. Ah, qué infierno voy a apuntar en este juego. Pero bueno. Estamos octavos, weón. Octavos. Malísimo. Podríamos campear, pero incluso campeando creo que nos matan igual. Creo que te matan más rápido campeando que buscándolo ahí yo. Hijo de puta, hijo de puta. Vi que dispara. Pero las balas vuelan. Muérete. Hay un lag, weón, en los servidores. Terrible. Va a aparecer. Bueno, por si acaso. ¿Por qué se callaron todos? Ok, ok, ok. Voy a disparar por acá. Hoy no veo gente. Raro que sí. Hay gente que se vise a este juego. Son unos cracks porque puede disparar en un infierno. No. Degraciado. De esta barrida. Es lo peor. Esta Fortnite se siente facilísimo. Hala de este juego. No. ¿Por qué agarrar el arma como si fuera una...? Ah, ahí se buguió. No. Ay, no, el desgraciado. ¿Dónde está? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Calma, está perfecto. Eh, déjenme. Te rompiste las piernas. 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 Pero igual me mato. Estoy noveno. Qué pésimo que soy. A ver. Ah, pero qué arma tiene ese desgraciado. Lo pido. Lo pido, lo pido o no? Oh, me delate. Eh, cabrón. Te voy a esperar a ti. Te voy a cambiar solo por ti. No, no va a venir nunca. Eh. Perfecto. Consúmela. Consúme todo. Consúme todo lo que pueda. Hombre, es que es que me desvira esta cosa. Un mundo. Hay un caminito secreto por ahí. No tiene pinta. Verdad. Recuperó vida. De esconderme. No es campear esto. Esconderse. Sobrevivir. Adaptarse. Al revés la cosa, pero no. Uh, dame ventinta rápido. Ah, munición. No una P90, pero sería bueno que hubiera una. Están agribiendo aquí y todo. No. Oh, weón. Qué. Pánico. Tengo un desgraciado acá. No. Ok, a partir de ahora se le queda uno. Bien, perfecto. Me encanta. Es que va a ganar el que está campeando. Hay uno que está arriba campeando. Degraciado. Mira que está al lado mío y no me mata. Y no lo escuché. Es lo peor. Ahora nos marca dónde está la gente. Ah, amigo. Hay uno campeando. Eso lo sé. Bueno, se debería romper en teoría. Ah, y aquí se sube. Hay uno por acá, ¿no? Oye, señor maniático. Los voy a cazar uno a uno. Si sobrevivió sería excelente. Bueno, yo no gané por el bajo puntaje, pero bueno. Sobreviví. Ah, te dan elementos. Mira tú. Eso no me había dado cuenta. ¿Por qué se ríe así, pobrecita? Mira, tú no me había dado cuenta que había un elemento. Yo le daba un elemento por este buen juego. Yo pensaba que era como para pasar el rato. Pero bueno. No se pierda el tiempo. A ver, ahora hay que cargar eso así en un infierno. No, no. Encuentra, diría nada. A ver. Quiero otro más, pero... Eh, otro más. Vamos, ¿por qué no? Para practicar un poco la mira. Vamos a picar. Está al lado madera. Sería lindo una animación y ya si uno quiere la salta, ¿no? Pero bueno. Tú, fraquera. Oh. Voy a cambiar la recompensa, gente. Nosotros vamos a donar 50 de uno. ¿Donación a quién? Alguien, algo, no sé qué. ¿Y qué me dan? Ah, si yo dono 500 me dan. Uh, interesante. Entonces tengo que ir. Ah, no entendí. No entendí del todo. Pero bueno, no importa, no importa. Lo de menos. Oh. Las plantas estas que no están tocando el suelo me encantan. Y que desaparecen en cierto punto. ¿Qué es eso? Ah, amigo. A ver. ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. ¿Hasta qué punto podemos bajar? Al agua no. Al agua ya que no. Se podría pescar. Estaría bien, ¿no? Porque sí. Ya está, no hay necesidad. No, no tiene. El agua no se puede. Oh, pero está bonito. Está muy lento. Está precioso. Pero hay que subir. Rápido. Ahí abajo. Ahí abajo. ¿Qué es esto? Ah, bueno, 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 bueno. Ahí no se le puedo hacer nada. Uy. Eso es. Pero quiero usar el arma, pues. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no puedo usar el arma? Ahora tengo que equipármela, ¿no? Sí. A ver si me acuerdo en primera persona. Ah, un poquito más abajo. F. Solo un tipo. Perfecto. Ah, pero ya hay más cosas. Ya, ya no quiero llegar. O sí. Llego o no llega. Un poquito más arriba. Ok, está un pelín. Se llega. Se mola, pero llega. Eh, la barra tiene caída, parece. Parece, solo parece. Ok, empezó. A ver, sí. Que la rena, sí. ¿Qué danza? Tampoco es que hay muchas personas que lo jueguen. Eh, ven que te parto. Ahí viene uno más. Eh. 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 Jajaja. Este fue el otro. Uh. Pulgar arriba. Vamos pulgar arriba. Vamos allá, a matar. Como podamos. Es que no nos matan. Pero de mo... Hijo de puta, ¿quién fue? ¿Quién fue el mamá? Me quitó. Me quitó, pues. Ah, pero él tiene harto también. Mira, tu munición me sirve. Tu arma no tanto. Ah. Me mató. Pero bueno. Uy, primero. Qué grande. A ver si mato más gente. A ver, veis rápido. No, no, no te encuentro desgraciado aquí. Ay, ay. Me muero. Perfecto. Tienes lag. Tienes lag. Tienes lag. Es retardada. Es eso. Ay, no, no, no. No me maté, no me maté, no me maté. Ah, pero. Ah. Es un infierno a un tar en este juego. Pero mira. Estoy primero. Bueno, también debe haber una gran cantidad de lag, así que es comprensible. Ve a uno por aquí. Vi que pasó uno. Lo tengo aquí. Pero aguanta, aguanta, aguanta. Me cago. Cuánta vida tienen estos seres. ¿Me puedo cambiar la mira? Sí, me encanta eso. Uy, ahí salió uno. Chinga tu madre. Acá hay lag de problema. ¿Qué estás haciendo, Subnormal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace, Subnormal? Pero mira todo lo que tiene este mamón. Dámelo tú. Eso. Rápido, rápido, rápido que viene. Acá hay mucho lag en este nivel en específico. Bueno, nivel escenario. Tú. Por este. Ok. Recarga. Ok. Este arma no. Ni siquiera la primera persona no. ¿Para qué? Con esta mierda era un tanque directamente. Excelente. Lo maté. No sé cómo, pero lo maté. Vamos, recargamos, cambiamos de arma. Perfecto. Eso es. Mientras vaya bien... No, no me quejo. Se puede subir. A ver, lo ideal no es cambiar, pero... Ya que siempre veo que lo hacen, ¿por qué no probar? Voy con esa mellan. A ver, voy con este porque me toca a alguien de cerca, ¿no? Lejos en ese lado. Vamos, al parº1. ¿Como subo más aún? Se puede subir mal, lo sé. Ahí está con el Estello. Creo que hay alguien de cerca. Cada pozo en ese esино. Un par metro de скreml. 스레. Puedo campear unos segundos. Pero aquí hay alguien. Ah, tengo que avanzar más aún. Ah, pero... Ok, ok, me deleté. Ok, 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 esto es muy magnético. Si ya tenía que morir era mucho. Soy malísimo, pero estoy primero por lo menos. Eh, eh, es primero y es la que cuenta. Ah, pero tranquilo, tranquilo si vengo recién. ¿De dónde está disparando? Ah, el suelo, el hijo de puta, mira. Míralo tú. Qué arco de persona. Estas cosas no explotan, no. Sería bonito. ¡No! ¡No, déjate! Mira tú, no me quejo. Lack te quiero, bueno. A ver si. Mira, aquí está el desgraciado. Ya le pegué en la botita. Ahora estoy feliz. A ver, ustedes vengas para acá. Allá abajo. Eso. Te quiero a ti y a ti. A ti también, te voy a cambiar por este. Deja recargo. Cambio de arma y vuelvo a recargar. Está bien, está bien. Vamos corriendo, vamos corriendo. A ver si no me matan. Voy a aventarme un rato. Eh, que podrían haberme matado ya. Hace un buen... Uh, la cagué. Hace un buen rato, pero... Sigo vivo. Vaya, cuírate. Y que no quede nada para que ellos no tengan después. Eh, se escondieron todos. Eh, escucho a alguien. Eso sí. Hijo de puta, me asustó. Mamón, me asustó feo. Uh, qué mal. La mierda, me asustó como... Ahí está el hijo de puta, bueno. Es que llego a matarte. Agállate, mamón, agállate. Ay, es por ráfaga la cosa. Uh, pero me asustó feo. Me dejó mal. No, qué feo. No, qué feo, qué feo, qué, 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 qué. Solo una bala. Eh, hay alguien arriba. ¿Dónde me están mirando? ¿Dónde me están mirando? No, 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 no. Lo maté, lo maté, lo maté. Creo que me está mirando. Ahora voy a esconderme aquí. Y me voy moviendo de a poquito. Que como está tan neblado esta cosa. Pabrón. No creo que no se te ve. Bueno, voy a hacerme el idiota. Y me voy. Ok, 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 ok. Oh, pero me asustó super feo el otro. Me dejó con... Con una mala impresión, güey. Oh, aquí hay uno. Me van a matar, estoy seguro. Sí, porque voy a ser yo. Cambia la mira, por favor, gracias. Mira, aquí hay alguien. Están las patitas de uno. Tiene patitas. Ay, hijo de puta. Casi, pero no. Voy a correr que seguro tengo a alguien por atrás. Rápido, rápido, rápido. Dime que no está escondido por acá. Perfecto, porque ya se me esconde por acá. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esa persona. No, tiene pinta de ser mucho amigo. Oh, perfecto. Puede que gane. No, no. Te tenía toda la vida, güey. Estoy un mongolo. Preocupado de ver eso. Y me mató. A ver, ¿dónde están los mamohuevos? Hay uno. De seguro hay uno arriba. A ver, voy a ver. De seguro hay uno por acá arriba. No. Sí, tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Como mínimo. Sí. Por aquí hay uno. A ver, ¿dónde están los mamones? Que voy a terminar el tiempo. No sé qué jodan. Eh. Eh. Bien. ¿En serio? Qué bien. No estaba mirando, pero... Menos mal no era el paso típico de Fortnite este con la manita abajo de una cadera a la horra. Si no, hay que desinstalar el juego directamente. Sale todo buggeado el mono, pero... Pero bueno. Ahora sí. Estoy dispuesto a un combate. Estoy listo para la lucha. No, la verdad es que no. Es capaz que me maten, pero... No se pierdan ahí tentando otro. Bueno, no hay que matar necesariamente. Directamente puedo irme, eso sí. Sí, bien. Eh. Lo recomendado va a ser... Vamos a recoger algo. ¿No? Y nos vamos. Nos va al tiro. Esto es sobrevivir y ya está. No, no hay que matar. Lo de matar es como un extra. Es como el reto. A ver, aquí no hay nada. Vamos a bajar que... No, no. No sé. ¿Puedo mejorar algo? No, no revise en delante. No sé, revise, pero no recuerdo qué era. ¿Dónde es aquí? Debloquea la fabricación de objetos adicionales con plano. Ok, necesito pieza de metal. Uh, pero caleta. Caleta, 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 caleta. O sea, mucho. Mira, a ti te puedo acceder. Tú me faltas... Eh, ¿qué falta? Clavo. Uh, y mucho. Ya tengo que conseguir clavo y distintas cosas. Eso normalmente... Eh, normal... Normalmente se tiene en... En los autos. Y en las cajas que se recogen para el suelo. Normalmente. A no ser... Que algo pase. Eh. Ya pues. El arma. Voy a ir recomendándola. Ahí. Mira, ya que hay algo acá en el fondo. Y que hay hasta acá. Hasta acá arriba. A ver. Ok. Ah, ahí lo tiré. Ahí lo tiré. Mira, tú tienes caída la barra. Me gusta, me gusta, me gusta. Me encanta que tenga caída. No es un mal detalle. Eh, bueno. Cuando quieras cargas. Es el problema del vigor. Que tiene... Son como tres minutos por buscar partida. Pero bueno, no importa. Vamos allá. Hay que ir seguro. Ah, ni siquiera es que tenga que encontrar. No, no. Hay que ir... Posiblemente sea porque no hay mucha gente jugándolo. Bueno, es que lo jueguen mucho, digamos. Eh. Ah, que se me malísimo. Ya, por fin, por fin, por fin. Vamos allá. Después de haber entrenado un buen rato. Yo creo que matamos uno que otro, ¿no? No hay que tener piedad. La poco hay que disparar a la idiota. Vamos a hacer friendly, ¿no? Supongo. Voy a intentarlo. Uy. Ah, listo directamente. Ah, no. No, no. No mejoren. De la lista, ya está. Que inicia luego esto, por favor. No. Se cagado. No voy a poner ni siquiera un mísero peso. No, literal. Me quedo con esta cara. ¿Dónde está? Con esta cara. Así tal cual. Me quedé así. Ni un mísero peso, porque si son una declaración aquí. No le tienen piedad al prójimo. Hasta ahí una persona está comprando tres. Ok, ok. Se ve que necesita cosas. O que tiene dinero. Jajaja. 9, 8, 7, 6. Es que esta gente que no le ha dado a listo. Son los típicos que están esperando a que la gente vaya metiendo botín. Para que ellos saquen más. Las ratas que lo hacen. ¿Dónde estoy? No hay mal lugar, no hay mal lugar. Ok. De hecho. Es para salir aquí mismo. Y si recojo las cosas que están aquí cerca, me marcho. No hay mala idea. Pero tampoco es que haga mucho, ¿verdad? No, no tiene pinta de ver mucho. No hay nada. No, de hecho no hay nada, weón. Ah, un autito tiene algo. No, tú tienes combustible. Que cuenta con recursos, pero realmente no lo puedo desusar en auto ni nada. Entonces como que, bueno. Está ahí, ¿no? Me asustó. Me voy a buscar a esa persona y voy a matarla. Por contestarme de esa manera. A ver. ¿Es posible que no me maten? Ay, se me está canstando. Ay, se me cansa mi personaje. Camina, camina, camina. Hay que ir con cuidado. ¿Con cuál abrir el mapa? Arriba. Ah, ok. Hay que ir en camino y ahí. Ah, amigos. Vamos a seguir este camino. No, hijo de puta. Sabía que no tenía que ser buena gente. Mamón. 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 Y te atreves a saquearme, hijo de puta. Hue puta. Y hue puta. Te atreves a saquearme. No, ¿por qué? ¿Por qué? Morir el juego. Sabía que no tenía que haber sido friendly. Así que vamos a recoger un arma a distancia. Y vamos a campear. A ver, aquí. Arma. No sé. Tú dame algo que sea útil. A ver. Tú. 7.66x39. 7.62x39. Es. Así que no. No estáis mal. Bueno, re poquito. No, no. 30, 30. Que con 7 balas ya los matas, más o menos. Y como yo espero estar campeando. Eso es. Solo disparar una bala por tiro. Es más cómodo. Ahí está, ahí está. Es porque si necesito matarlo. ¿Me aseguro? Y aprieto rápido el análogo y ya está. Perfecto. Y si el arma no se va tan lejos, mira. Sí, sí. No, se te va a cuenca. Bueno, pero igual. No sé, voy a dejarla ahí un rato. Puedo cambiar de arma. Perfecto. Amigo. Ah, pero esto es para... Oh, entonces puedo seleccionar esto. Perfecto. No, amigo. Para entrenar, para entrenar. Ehhh. Debe estar la rara arma. Ahí está. Listo. Debe estar, ¿no? No hay nada más. ¿Ya está? Destruye 5. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está acá, mira. Pero bueno. Me atrasé. Volví a intentar. Más rápido aún. Este. 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 Ah, épale. Épale. Pero, ay, qué asco apuntar en este juego. Este. Y este. Pero. Pero, cabrón. ¿En serio? Creo que hasta cierto punto de memoria. Más que antes. Oh, revés. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el cinco. Rápido, 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 rápido. Eso es. Ahora sí. Puedo demorarme menos, yo creo. Voy a intentar. Aquí hay uno. Aquí hay ahorro. Eh, paré. Está el ahorro. Y aquí está este. Y luego este. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ah, ya necesito más. A ver. Más pistola. Oh, con los platos. Ok. Ok, hay uno. Aquí está el otro. Ok, hay uno. Otro. Eh, cual. Ay, pero cuesta. Este y este de aquí, no. Ay. Le faltó recargar. Esta, ahora sí. Ahora, claro que sí. Volver e intentar otra más. Otro. Dos. Tres. Ah, aquí hay uno. Cuatro. Ok, se lo encuentro todo. Aquí. Aquí. Perfecto. Cerra. Yo creo que está más que bien. Las botellas. Uh, las botellas que van a estar lejos. Ok. Ya está. Los que están más lejos primero. Perfecto. Perfecto. Ay. Perfecto. Perfecto. Me quedan cero balas. Ok, 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 ok. Rápido. Rápido. Ah. ¿Cómo que hay diez? ¿Cuál es la última? Esta. Bueno, más o menos. Ok, ok, ok. Perfecto. Ah, dejo de buscar. Bueno, no importa. Vamos a practicar con esta arma. Espera un poco. Perfecto. 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 ¿Cómo que siete? ¿Cuál es el oro? ¿Dónde está el otro? Ah, pero mamón. Aquí hay uno. Ok, hay otro. Perfecto. Volver a intentar. ¿Por qué no? Perfecto. Perfecto. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Y aquí está el otro. Ay, por favor, por favor. Pero. Estoy. Ya, sí, estoy satisfecho. Con esta cosa. Abro, esto es más fácil. Abro, claro. Recargo por cada disparo. Ok. Ok. Ya, más rápido. Bueno, más rápido. Yo creo que un poquito más sí. Pero fuera de eso. Está bien. Está suficiente. Suficiente. A ver, con esta. Ok, ok, ok. Perfecto. Rápido, por favor. Recarga. Tenemos este. Le disparamos, le disparamos. Y volvemos a recargar. Perfecto. Y ahora nos queda este. Ahí fue un buen tiempo. No fue rápido. No fue un buen tiempo. Más rápido no lo podía hacer. O sí. Creo que sí. Arco la pistola. 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 Demonio. Pero. Ahí está. El arma se baja sola. Y el giroscopio es todo menos preciso. Perfecto. Volver a intentarlo. Se puede hacer mucho más rápido. Perfecto. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otra. Aquí la otra. Y aquí la otra. ¡Épale! Pero. Me cago en todo. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Se puede hacer mucho más rápido. ¿Dónde está la otra botella? Aquí está. Aquí. La otra que está por acá. Y ya estas son más fáciles. Perfecto. Bueno. No fue tan rápido. Comenté. Pero es suficiente creo. La pido por aquí. No pido de nada probando. 1, 2, 3, 4. Bien. Perfecto. Todas estas cosas rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es asco. Pero aquí hay más. A ver. ¿Puedo llegar aquí arriba? A ver. A ver. El giroscopio es de todo menos preciso. Lo bueno. Ay. Vamos allá otra vez. Me dio hora ahí para eso. Solo para eso. Recarga. Perfecto. Perfecto. Claro. Si voy. Hay que disparar como loco. Se me va el arma. A cuenca. Pero si disparo. 2, 3, ¿verdad? ¿Qué ves? Claro. ¿A qué sirve? Excelente. Ahora hay que pillar partida. Eh. Tú. A tomar por culo. Tú también. Oh. Se cayó todo. Eh. Qué lindo. Me encanta la física de este juego. Ay. Ay. Esta cosa. A ver. Es un detalle regulero. Pero. Está el detalle. No se le dispara. Un detalle. Está. Un detalle regulero, pero... Pero está. No sé hasta qué punto. Pero ya debería haberse paseado. ¿Eh? Ya debería haberse vaciado hace rato. Cerfe. Arriba hay uno ahí. Arriba, arriba, arriba. Ahí hay uno. ¿Le llego? Yo creo que sí. Claro que sí le llego. ¿Hasta dónde hay? Porque hay harto. Hacia arriba. Pero ya no puedo llegar hacia allá, ¿verdad? Al pie no, creo que no. De hecho ya no me dejó usar el arma. Ah, hay que irnos por la pierna. ¡Eh! Recarga. ¡Oh! Salió volando. Qué lindo. ¡Eh! Cargó. Por fin encontró. Voy a ahorrar pantalla de carga que tengo que moverme. Uy. Casi que inmensa la cosa esta, ¿no? No. Al. 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 Listo el tiro. Nada. Anda. No cosa. Oh, pero están bien equi... Mira este que está aquí. ¡Equipado! Mira este pobre... Gina. Está más desarrolla. Uy. Este es campero, 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 campero como el solo. Pero este es nivel más alto. ¿Qué es el nivel más alto aquí? ¡Eh! Nivel 6. Este. Ok, 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 ok. Hay que tenerle miedo. Ay no, ¿por qué? Ah, pero... No, 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 crack. Oh, tiene un Pikmin. Ok, ok. 140 horas, hijo de puta. ¿Por qué estoy viendo el mundo? ¿Cómo salgo de aquí? Con B. Con B. Ahí está. Puedo ver el perfil de la gente, no sabía. Pero tenemos cuánto... Ah, hay que darle cuánto horas de juego le tenía a meter. A ver este juego. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya. Ah, no se le puede ver el perfil del mamonete. Espera, a ver esto. Tú. ¿Cuántas horas de juego le tienes metida? La cosa. Rápido, por favor. Empezó a jugar hace un día. Ah, pero ya te había visto aquí, ¿no? Creo que sí. Ah, bueno, ya empezó. A ver, ¿dónde estoy yo? Aquí y por aquí por aquí. A ver, voy a ir hacia acá de nuevo. Ya estuve aquí una vez y ya me mataron, pero... Ah, hay que intentarlo que pierda la vida. Pierda la vida y las cosas que tengo. Pero bueno. No se puede hacer nada. Si muero, muero. Ya está. Y saco un bloque de hielo ahí arriba. Ok, voy a contestar. Eh, voy a recoger esto. Perfecto. We're banana. ¿Por qué me acordé de eso? No hay nada acá. Bueno, no hay marcha. Ok, ok, ok. Hay que ir con cuidado. No voy a hacer que me maten. Lo más posible. We're banana. Oh, se me está cansando el personaje. Ok, esta granja no la había descubierto. We're banana. ¿Por qué tengo la cabeza de la de we're banana? Use the comm station to change the drop zone. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, pensaba que era para abrir aquí. Ok. No hay nada. Me está jodiendo. El quimera literal podría llevarte una pala. No sé, una cajita de cartón. Que sirven de vez en cuando. Está abriendo la caja fuerte, demonio. Hay gente en primer lugar. Aquí. Que no escucho paso. Voy a subir un poco el volumen. El primer día que se dispara me... Me rellenan hasta los tímpanos. Ok, no hay nada acá. Esto es para mí. Perfecto. Esto también para mí. Un cuchillo. Mira, no me quejo. No, ciérrate, ciérrate, ciérrate. Esto también por si abre alguien. Bueno, voy a subir. Ciérrate. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. ¿Te vas a ir? ¿Te vas? Amigo mío. Amigo mío. Bueno, él se fue. Vete. Vive feliz. Ok, ok, ok. Desperdicio de bala es lo peor. Estaba ahí escondido. Qué grande. Qué grande, qué grande. Ya. Tengo cosas. ¿Puedo irme y... ganar poco? Vamos a esperar a que me maten. A ver, tengo mis poco, pero... sigue siendo algo. A ver. Podía, podía. Puede ser que no. 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 A ver, qué tanto se... Ah, se me ve mucho la cabeza. Pero aquí ya no lo veo. Ah, pero si me sube acá. Aquí sí, aquí sí. Ok. Casi que hay un campeón, ¿no? ¿Era por ahí ya se va? Vete, por favor. Que no quiero morirme. Fuir. Banana. Ay. No. Me partí las piernas. Ah, bueno. No, como yo esperaba. Estoy feliz, estoy feliz. Ok, nos podemos ir de aquí. Yo se fue la otra persona. A ver el mapa. Estoy aquí. Mira la radiación de esta rilla, entonces tengo que ir bajando. La puedo subir todavía, pero... Eh. Están agriendo al panita que no me quiso matar. A ver, voy a intentar a ver si puedo ayudarlo. Pero como que ayuda, ayuda, como que no. Lo ve por... Ah, el lag. A ver, si voy para allá me van a acribillar posiblemente. Ah, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. No sé esto. Ya sea, al menos donde hay uno. No hay nada. No dejó nada este mamón. Posiblemente no haya nada, así que... Si le disparo a esta cosa, ¿se cae? No. No. No se cae nada. Bueno. Vamos. Con el miedo de que nos maten. Porque a nuestro colega posiblemente le hayamos matado. Ah, sirve. Dame sirve. Todo sirve aquí, todo sirve. Oh, excelente, 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 excelente. ¿Estás jodiendo que estaba acá? Está aquí. Ahí. Todo marcaba. Ahí está. Posiblemente. Uh, hay que mencionar que este juego va a salir para Play 4, que se va a ver hermoso posiblemente. Aquí no hay nada. Pero, ¿cómo está el tema de la radiación? Aún no viene, entonces está bien. Podemos seguir subiendo. ¿Qué? A ver. Un poco arriesgado venir por acá porque pueden dispararme. Voy a meterme un poco acá. Bueno, todos lados pueden disparar así que arriesgado todos los lugares. Que le están agriendo. No debería ir, me van a matar, van a quitarme todo, pero... como mínimo para ver qué pasa, ¿no? que no debería ir, me van a matar. Que venga, el mamón, que venga. ¿Dónde estoy? Ah, ¿puedo escapar por acá? Ok, vamos a escapar, vamos a escapar. Dije que el objetivo iba a ser sobrevivir. Ok, tenemos que ir sí, sí, por acá. No hay que ir por este camino. Ah, amigo. Entonces, bajamos, bajamos, bajamos. ¿Puedes bajar? Ah. Vamos. El objetivo era escapar de aquí. Ok. Ok. Es muy razonable, pero también es desafiante de escapar a los otros Outlanders. Ok, ¿dónde viene? Aquí viene, por acá, por acá, por acá. Ahí está. ¡Oh! No nos soltó nada. No, lo soltó desde antes, ¿dónde está? A ver, podría ir. ¿Es hasta acá? No creo que sea aquí. No, no creo que sea ahí. Pero bueno, ya me voy. Oh, ok, ok, podría ir. No, no, no. Debería arriesgarse mucho, pero en este momento no. Vámonos. Hola, Steve de Minecraft. ¿Por qué llamaste? Ok, 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 ok. Hola, Shogun. ¿Cómo estás? Qué grande. Perdón por acá, está grande. Soy... Temeroso de morir, básicamente. A ver. Estamos. Ok, ok, corre, 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 corre. Vámonos a casa, vámonos a casa, corre. Ay, ese sonido... Perfecto. El infratumpo, güey. Pero bueno. Lo que importa es que escape. Sí. Bien, 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 bien. Excelente. Ok, ok. Obtuvió un material, es lo que importa. Vamos allá. Perfecto. Vamos a ir al encuentro cerradero. Que es como lo mismo de todo, ¿no? Pero este es un mapa estático. Los... Los... Van cambiando cada cierto tiempo. Ah, a ver, a ver, a ver. Ah, pero claro, de aquí hay que encontrar partida. Un dolor de huevo. Prácticamente. Vamos a morir la flora un ratito. Ah, es bueno. No, a ver. Una. Dos. Bueno. Pero más o menos bien, ¿no? Ok, ok, ok. Eso es. Perfecto. Cuerra. Bananas. 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 Perfecto. Perfecto. A ver. No, no, no. Ok, ok. ¿Son el disparo por ráfago este? Claro, ahí sí llegan dos balas casi en el mismo lugar exacto por menos tiempo. O sea, también viene más esta mierda. Bueno, también depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Este tipo de disparo, mejor dicho. ¿Por qué dije? Mira. A ver. ¡Claro! Después de que ya cae, desaparece. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Voy a estar así todo el día. Ay, 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 como que ya no. Como que ya no, ¿verdad? No, no tiene pinta. Ok, fue mucha explotación para la pobre exquisita cosa esta. Perfecto. No, no, no. Eh. Ya llegué a cuatro minutos casi buscando la partida. Por favor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a cargar? En este tiempo podría ya... Uy. A ver, a ver, ya tiene. Eso es. Eh, sube. Eh, sube. Perfecto. Eh, ¿por qué están así de ellos? ¿Estás compinchado? A ver, ¿qué tiene de nivel mal? Está nivel 15. ¿Cuántos tiempos de juego lleva? A ver, a ver si hay de temer. 10 horas o más. A ver, 10 horas es considerable. ¿Pero quién consume tanto YouTube en Switch? Madre mía. Ok, ok, 185 horas. Ok, está bien, está bien. Se ve que es un dinero de una persona de plata, ¿no? Overwatch, 380. A ver, qué tonal. Ok, vigores, ¿cómo va? Lo pruebo porque puedo. A ver, pero de ahora ya me da miedo. Ya, por favor, carga. ¿Puedo vivir? Sí, sí pudo vivir mi propio Berfín. 150 horas de Warframe. Poco. 800 horas de Fortnite. Tiene siendo poco. Así que ya está como lo que más juego. Sí. Si tuviera Monster Hunter estaría ahí con 800 horas de una. Creo que está más, pero ahora... ...muy caro. A ver, vámonos. Bueno, no hay dinero en el botón. Perfecto, desperdicione una bala. ¿Dónde estamos aquí? Si puedo ir acá, recojo unas cosas y me voy. A ver, hay que ir con cuidado. Con mucho cuidado. A ver, aquí no hay nada. Voy a haber agachado, por si escucho más o menos. Voy a confundirlos con los míos. Aquí tampoco hay nada. Oh, aquí hay algo. Bueno, sirve. Sigue siendo útil. Y nada. Ok, este costal de acá sirve. A ver, ¿puedo directamente entrar por acá, no? Ah, no me deja abrirla. ¿Por qué aquí es como si hubiera algo? Bueno, no importa. Las hitbots de este juego son rarísimas como voy a solas. Oh. Oh. Una fotografía que hay acá. De marca, ok. Bueno, si llega a encontrarme con algo así, ver qué es. Por mientras no, pues. ¿Qué le voy a hacer? Puro haber escuchado rocazo. ¿Abrí esto yo? No recuerdo. Creo que sí. Sí. Hay alguien más. Ese paso no era mío. Sí, está acá adentro. Acá adentro. Hay que ir con cuidado. Despacito. Despacito. ¿Cómo dice la canción? Eh. Ok. Hay alguien más. Vamos. A ver. Hay que estar concentrado. De aquí. Ah, viene de acá la cosa. Entonces puedo subir perfectamente. Ya, qué bien. Vamos. Rápido. Escoces el auto y subimos. No hay nada aquí. Tenemos que subir. Mira, sirve... No me deja coger eso. Perfecto. Hasta aquí tampoco no hay nada. Bueno, podemos subir por lo menos. ¿Hacia dónde? Ok. Acá al lado. Luego seguimos subiendo y nos vamos. Ok, ok, ok. Subamos, subamos, subamos. Rápido. A ver. Sube también. Cuidado. Ok, hay mucha gente aquí matándose. Así que nada de tener piedad porque si no me van a matar a mí. ¿Qué hay aquí? Oh, oh, oh. Arma, arma, arma. Pero no la puedo guardar en el inventario como tal, ¿no? No. 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 Por el cuchillo, obviamente. A ver. Está decente el arsenal. Si este lo cambié por este. Perfecto. Puede haber mejor armamento aquí. Oh, tú, mira tú. Ok, con esto me voy feliz. Creo que tengo una de estas cosas arriba, así que la guardo. La dejo aquí, ¿no? No, no, la dejo aquí. Tú te quedas. Tengo miedos, así. La pistola recarga rápido. Ok, aquí hay algo ahí también. ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia acá. Ok, claro, cualquiera me puede escuchar ahora. ¿Por dónde? Derecho. Venga, para que falle uno que otro. Disparo. Hay gente que en este juego ya por algún motivo se acostumbró al... A lo raro de los controles. De los controles. Y ya como que... Disparar es lo de menos. Está por ahí. A ver, recampo en esto, en teoría. Y esta cosa... Esta cosa es más probable que esté poblada por algo así. Por alguien, mejor dicho. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No tienen pinta. Ahí arriba se puede subir. Parece que no. Me puedo agachar aquí. Sí tiene pinta. Perfecto. puedo estar aquí un ratito escondido y veo mientras me va tranquilo ok la radiación viene por esta zona de acá abajo tengo que subir acá tenemos que venir acá donde llegue mancats tenemos que meterlo allá al lado perfecto ok podría haber cortado el tenaste pero no me di cuenta así que estamos sobreviviendo después de que terminemos bien la partida y no nos vayamos sin morir porque me sale una marca arriba hacia arriba la cosa no explota verdad creo que no vale vale a ver o qué pasó eso es las señores que aquí no hay nada porque ya estamos en la segura vámonos tranquilito no no estamos en la segura podríamos venir a explorar en algún lugar de esto pero mucho riesgo mucho riesgo de hecho podríamos bajar acá sigo siendo un riesgo que no voy a tomar vámonos 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 es que aquí metes un ruido como nadie pero ya no hay nadie por acá puedo subir un poco más y luego regreso no si yo yo creo que sí importante a ver si yo creo que su que hay que explorar un poco más y luego regreso ok 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 que está cayendo esta cosa rápido sube rápido para ver dónde cae aquí está aquí está aquí está aquí está va a caer por acá me llevo este muñeco porque puedo oh aquí hay algo no 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 está mal no está mal me voy a dejar esta por la acá o no 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 te dejo aquí para otra persona pero ya me rompí las piernas un poquito a ver que tan cerca cayó la caja bueno pero cayó por acá ah puedo ir puedo ir voy a morir pero puedo de que puedo puedo a ver vamos a ir saltando para no voy a decir me voy a tener tanto ruido pero claro cuando toco el suelo meto ruido igual que tan cerca está uuuy puedo ir hacia la caja me va a matar a alguien lo sé va a ver si una rata asquerosa me va a matar pero puedo se están matando por la caja ve rápido por favor ok si alcanzo recoge y me marcho que tan cerca estoy perfecto ve como se matan por la caja ok estoy aquí mismo ok ok recojo la caja puedo puedo alcanza alcanza yo creo que si no ok alcanza la caja vámonos 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 la radiación hacia donde tengo que ir hacia allá no a ver hacia acá ok ok viene radiación así que nos vamos nosotros ya tenemos la caja tenemos el objetivo ahora de marcharnos no que no se me pegue esta radiación del orto recoge rápido un poquito de cosa no te viene mal no vámonos tenemos caja si no morimos nos ponemos como triunfadores ok no puedes caer esta parte juré que había escuchado para superar a los míos vámonos que no aparezca nadie por favor por favor que no aparezca nadie una caja no debería recoger nada pero no importa vámonos perfecto perfecto que me voy muy por el camino principal no debería pero bueno corre 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 bueno ojal aunque sea podrían hacer que corrieran un poquito más rápido no ok 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 está quitando vida rápido me quedo mucho si tanto mucho y punto no tengo nada para curarme así que corre como puedas uy a ver si llego a ver si llego a ver si llego la en la cuestión ahora ya no me queda vida perfecto que es esto no camina tranquila tranquila no te no te no te esfuerces ah ya estamos mira como es la radiación ahí abajo y simplemente la mayoría vengan hacia acá aunque bueno abajo hay puntos de de escape igual así que a ver en teoría ok estamos a salvo 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 3 1 ah correcto perfecto ah que tedioso ah de nivel 10 casi llegamos al 11 bien buen trabajo al conseguir los suministros te entrega aérea perfecto ok nos matamos pero tampoco murimos a ver la arma la munición recuerdo me llevo el muñequito recuerdo eh y la caja perfecto a ver que me dio la caja eh se puede ver donde si no me equivoco dentro de la casa wow haciendo aquí aquí no aquí aquí tengo una caja que no pero ah una caja común pero bueno a ver si me toca una pistola me conformo con una pistola con un plano que son cosas que no ha obtenido hasta ahora la pistola es bien alimento no me quejo y pieza de metal abundante de recursos bueno no me quejo un loot de gente pude sobrevivir así que no me quejo no me dan nada por una caja bueno abrámosla abrámosla ayer 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 a la cubre creo a ver hay ese río aquí está ahora caja o una caja especial que puede ser mira con un color me conformo con un solo color me conformo un transmisor una herramienta excepcional tengo dos me encanta voy a equiparme uno al tiro de hecho vamos a ir con esa a matar el arma de hecho el dejarla acá no yo voy a ayudarme este que tanto no tengo munición para esta coño de tu madre no tengo otra con mira no hay para crear no tampoco no está disponible ni para crear ni para nada voy a llevarme una pistola con 39 balas espera dejenme estas cosas que después si me matan se las damos a ver que nos mata perfecto perfecto toma tu toma tu borrama listo con 40 estoy feliz en este mapa ya hemos sobrevivido dos veces si sobrevivo esta tercera ya terminamos no pensé que iba a sobrevivir pero claro uuuuuh reto de tiro de bloqueo para este quiero usarlo a ver cancélame esta cosa quiero usar el reto de tiro este que cada arma podemos practicar de arma podemos practicar. ¿Dónde está el sniper? No está bien el sniper, querido. Que acabo de conseguir hace nada. Aquí está. ¿Hacia dónde? ¡Oh! Oh, pero se mueve un cacho mucho, ¿no? A ver. ¿Con cuál? Con este, amigo. Perfecto. Perfecto. Ah, pero se me acaba la resistencia, perfecto. A ver, tampoco este me desmaye. Casi se me desmaye, la pobre. Volver a intentar. Listo. A ver, a este, a este, a este, a este, ah, sí, pero no. Rápido. Ah, respira, 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 que tú puedes. Perfecto, respira, tranquilita, tranquilita. Ay, aguanta la respiración. Ay, se me acabó, se me acabó la munición. Eh, eh, aguanta la respiración, tranquila, 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 tranquila. Eh, ¿cuál es? Bueno, lo hicimos peor que antes. Pero bueno. Recarga, por favor. Eso es. Una, dos... Uy, que me te rodea esta arma, ¿no? Muchísimo. A ver esta. Ah, pero esta que está lejos. Ok. Ok. Recarga. Ah, y ahí nomás una, solo, solo con una pasta. Perfecto. Ok, ok, ok. Con esta, de un nivel más hasta el último. Ultra hardcore difícil. Bueno, hardcore difícil. No, pero estas son imposibles. Ah, ok, ok. Tiene que ser en la cabeza. Claro que es difícil si es solo en la cabeza. Tu. Perfecto. Ah, justo encontró partida. Vamos allá. Sobrevivimos. Nos marchamos. Y, y cortamos. ¿No? Sería. Sí, ya. Sí, sí, sí. Sería. Ah, y de aquí hay que correr la partida. esperando a los jugadores posiblemente de todos los que salen en 3-5 pero bueno hay que esperar no hay que dar ah mira tú listo, listo, listo a ver a qué me enfrento me enfrento 12, 1, 10 a ver de nivel 12 hay 2 de nivel 12 cuánto horas le metió cuántas horas le has metido al vigor a ver si es de temer o no gracias y tú, cuántas horas les has metido no se puede ver, perfecto y ahora bueno y ahora nivel 10 claro que soy yo es el mongol, a ver nivel 10, nivel 1 nivel 12 a ver, esta gente ya es de temer un poco tiene un alien gracias por hacer público todo este bueno, como se tienen anónimo hay que temerles nada de esas son chetos como yo solo uh, nunca he venido aquí aquí listo van del mapa vamos allá aquí no hay nada pero aquí puede haber algo me sirve igual a ver si no hay uno no, 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 no nada bueno, vamos allá eh qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó hay uno que ahorró tirón que no es del juego qué está pasando señor García explíqueme a ver si no me muero perfecto a ver ¿Qué? Se estabiliza un poco aunque sea. No, no tiene pinta. Un poco. Se estabiliza un poco aunque sea. Solo un cachito. Se van a hacer los cachitos. ¿No? ¿Sí? ¿No? Se estabiliza. Bueno, esperamos que sí. Tengo que empezar a conectar la PC por cable, porque si no pasan esos cortes. ¿Qué es lo que pasa por usar wifi? A ver, el de aquí hacia allá. Vamos rápido, por favor. Mira, si hay armas, me marcho y ya está. He cortado porque esto va a empezar a tirar file. No, y no es acá. Debe ser la casita esta de acá. Bueno, que asucha que está toda destruida. Oh, agarré algo. Perfecto. Eh, sube. Armas, dime que hay un arma. Uh, pero mira todo lo que hay. No puedo llevarme todo. A ti te dejo. Y a ti te llevo. Lo de aquí, obviamente, no lo llevo todo. No es un mal loot. Para nada. No, 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 no. Ustedes, ustedes dos se quedan aquí. A ver. Voy a recargar todas las armas por si acaso. Solo por si acaso. Ok. ¿Cómo dispara esta? Oh. Me gusta, me gusta. Escuché a alguien. O fui yo mismo. Creo que fui yo mismo. Ay, tengo lag. Puta madre. ¿Dónde estamos? De aquí y aquí. ¿Hacia dónde puedo ir? Ok, de aquí. Puedo. Bajar hasta acá. No, aquí vamos. No, 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 no. Bajar hasta acá. No, no, no. Hasta aquí. Y luego nos vamos. Y luego sí nos vamos. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Si no murimos, vamos a estar bien. Si murimos, pues murimos. Ahí está. No muricimos. Ok, 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 ok. Aquí debe haber uno que otro, así que. Eh, con cuidado, con cuidado. Está esperando escucharme. Era auto, era auto, rápido, rápido, rápido. Nada. La metimos aquí. Si hay alguien, lo agribiamos como pueda. La voy a cerrar por si. Por si acaso. No tiene pinta de ver nada, ¿no? No, ahí arriba sí. Que no haya camperos, por favor. Ok, 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 ok. A ver. Están matando. Ya es problema grave. No hay nada, ¿verdad? No tiene pinta. Bueno, no tenemos que ir hacia acá. Ok, porque hay unos lobos, perro. Estamos aullando ahí. Aullándome, 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 lo que sea. Eh, eh, eh. Hay algo aquí, ¿no? No, es la cosa esta que puedo abrir. Puedo tirarme por la ventana y matarme. Ok, me delaté. Puedo caminar por acá, perfecto. Útil. Como poco. Como mínimo. Es que hay acá. Pues nada. Puesta madre. ¿Puedo bajar por aquí? Sí, claro que sí. Miren, 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 miren. Por aquí debe haber alguien. Cuidado. Ay, ¿por qué aquí los barriles no explotan? Uh, no tengo con qué curarme. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. En este lugar muero mucho. Hay que ir con cuidado. Voy a hacer que maten. De aquí hacia dónde... Ay, ay, ay. Me meto aquí y si no encuentra nada, me marcho. Oh, oh. Bueno, no cae nada. Bueno, ya marcho. Cogí armas así que valiera la pena un poco, ¿no? No hay nada por aquí. Eh. Fertilizante este, ¿no? Eh, abono. A ver si no hay nada por aquí. A madre. Pero si no hay nadie. O, no hay nada por aquí. ¿Vale? ¿Vale? Ah, espero que haya... ¿Vale? Es una arma. ¿Vale? Que recogemos esto Que dispararon de algún lugar Y nada Oh, que tacos a caer cerca, ¿verdad? Tiene pinta Bueno, vamos a buscarlo No, mataron a alguien aquí No me sirve ¿Me tiene para curar? No me sirve Oh, va a caer acá Vamos, rápido, rápido, rápido Que lucharon todo esto, ¿verdad? No Ah, es miel Lucharon todo Ok, cayó aquí Cerca, pero muy cerca Y ese es el problema ¿Qué va? Uy, me rompí una pierna Va a venir gente Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Mendoza, pero bueno Vámonos Oh, se te caería De aquí? Vámonos Que Estén